Llegar a posiciones que a lo mejor ni pensabas en tu momento, ¿no? Cuando cantabas en Buana, por ejemplo. ¿Te acordás cuando cantabas en Buana? Sí, bueno, en principio, África, Buana, tantos lugares, ¿no? Con el gordo Martínez para arreglar con el dueño por tu caché y demás. Exacto, te acordás, los amigos cómo ayudaban. Yo que sabía, no sabía nada. O sea, tuve grandes ilusiones, grandes alegrías y grandes desilusiones también. ¿Sabés que a mí me...? Te voy a confesar algo, si es posible, delante de la audiencia. Horacio Martínez, mi gran amigo en Buenos Aires, aquí le envío un saludo muy grande al gordo, por estar escuchando la radio. Dice, mira, hay una mujer que canta tan bien boleros. Yo te voy a invitar a que vayamos esta noche a Buana. Y nos fuimos a Buana y ahí estábamos con un personaje nacional muy importante que por aquel entonces andaba revoloteando por la capital, pero venía del interior. Que me imagino, te imaginas, me imagino quién es, sabes quién es. Bueno, la cuestión es que estaba cantando María Marta y le digo, pero esta chica no tiene discos grabados. No, no, no ha grabado, no ha grabado. Y después me sorprende, dice, no, es que ¿sabes qué pasa? En los sellos, perdóname lo que voy a decir, soy totalmente sincero. En los sellos comprenden que la voz es muy buena, pero cuando la ven que es tan gorda, ellos piensan que no va a tener el éxito que se merece. Pero ya aparecerá alguno. Cuando un día me encuentro, pasado ese tiempo, me encuentro con Pichín Bueno y me dicen, el señor Feo, hemos grabado a María Marta Serrali. No me digas que has grabado. Sí, será un éxito. Yo le tengo mucha fe. Bueno, y así nacen las cosas. Y nosotros comenzamos a difundirlo con Mario, ese disco. Y en el lugar donde más se había vendido el disco fue en San Juan. Cierto, San Juan. Y te llevamos a Rogelio. Sí. No, yo siempre me acuerdo que era poco. Claro. Bueno, que me hice tan amiga de Rogelio. Después se incendió Rogelio. Exacto, exacto. El boliche, pero lo he seguido, lo he visto cada vez que he ido, tan cariñoso siempre. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Rogelio? Bueno, y eran los primeros tiempos de María Marta. Y luego comenzó a encumbrarse de una manera impresionante que se transformó en un auténtico ícono en la República Argentina. Y sufrió posteriormente una metamorfosis, María Marta. Con tu corte de cabello, ¿no? Tan discutido, tan polémico. Y lo que pasa es que yo tenía en rulos de permanente, que se usaba el afro look. Pero mi pelo es lacio. Entonces me hice permanente y un día me quemaron el pelo y se me cayó casi prácticamente todo. Entonces me dijeron, mirá, te vas a tener que cortar el pelo cortito como las cejas, pero con el pelo oscuro, negro, vas a quedar, vas a parecer la Raulito. Entonces me hicieron un tono rojizo, rubio, qué sé yo, pero era otra persona. Imagínate cuando encontré los rulos y el pelo cortito, cortito. Pero bueno, yo nunca dije quién había sido el peluquero que lo hizo pobre porque nadie te quema el pelo por gusto, ¿no? El tipo casi le dio un infarto cuando se dio cuenta que me había hecho un desastre. De bueno lo hizo, no por promoción. Bueno, la cuestión que... Yo tenía otras cosas en contra cuando empecé a cantar. No solamente era gorda, sino que tenía 33 años. Para empezar una carrera es mucho. Era mujer, que era otra cosa mala. Un drama por aquel entonces. Un drama. ¿Y qué le gusta cantar? Y melódico, bolero, está pasado de moda. Le digo, sí, lo sé, yo sé que está pasado de moda. Pero me gusta, lo voy a poner de moda de nuevo, decirlo. Siempre hay gente romántica, no soy la única romántica en el mundo. Y la suerte da que me escuchan los Panchos en un hotel de Buenos Aires. Se escucha la voz mía por la música funcional del hotel. Y entonces Chucho Navarro dijo, qué bonita canción está pasando en la radio. Y qué bien que canta ese muchachito. Creía que yo era un varón. Muchos creían que era un varón. Yo fumaba mucho también. ¿Cuánto fumabas? 50. Bueno, años. Hasta hace 20 años fumé una especialidad. Bueno, y al final, al año, estaba yo en México grabando el primero de los dos discos que hicimos con los Panchos. Y después, bueno, el éxito fue increíble, inmediato. Todo son casualidades, Ronnie. Me siento en un avión, me subo en Chile, pare el avión que salía de Argentina en Chile para ir a Miami, se sienta al lado mío en primera Armando Manzanero, de casualidad. Yo no lo conocía. Bueno, fuimos hablando hasta Miami, y bueno, yo iba de ahí a Perú. Y en Chile iba a hacer mucho que no vas a Perú, sí, un montón de años te gustaría ir. Bueno, hablé con el regazo de mi marido. Y bueno, fue él, tuvo un gran éxito. Y después, ¿por qué no prueban juntos? Juntos, ocho años cantando por el mundo. Son todas casualidades, cosas que yo no busqué nunca, ¿no? Después cantar con libertad a la madre. Pero cantar shows, ¿no? Y la traje a Argentina, la trajimos, la hicimos cantar en barrios, en Belgrano, en Buenos Aires, ¿no? En Lomas de Zamora, en el Rex, por supuesto. Estaba enloquecida de contenta, enloquecido, feliz. Después Paz Martínez, Estela Raval, con los que yo quería cantar, he cantado. Bien.